Esto que está sucediendo, aunque parezca mentira, de esta reunión y de que haya una asociación en el norte de todas las provincias, es un poco también un sueño nuestro, y esto es realmente como se los estoy diciendo. El ingeniero dedicó quizás un muy buen porcentaje de horas en el relacionamiento con todas las asociaciones.